Dura en torno a una semana. Pues muchos tienen ese famoso estrés post-vacacional y otros sí que han descansado el cuerpo, pero ¿qué pasa con nuestro cerebro, Estivali? Porque también necesita descansar. Claro, claro que sí, Marta. Bueno, con la llegada del mes de septiembre habrá que plantearse si realmente hemos dedicado tiempo al descanso. Quizá el cuerpo sí lo note, pero ¿qué hay de nuestro cerebro? ¿Le hemos dado vacaciones a nuestro cerebro? Pues también lo necesita. Y cosas tan básicas como salirse de la rutina, dedicando tiempo a la creatividad, intensificando las relaciones sociales, el contacto con la naturaleza, el ejercicio físico, pero además una buena alimentación, son algunas de las pautas que nos ayudarán a tener un buen descanso cerebral y además contribuimos a su rejuvenecimiento. Bueno, Marta nos tiene que contar sobre este asunto Raquel Marín, que es neurocientífica y además profesora de fisiología de la Universidad de La Laguna. Raquel, gracias por estar aquí una vez más en Buenos Días, Canarias. Bienvenida. Buenos días y muchas gracias a vosotras. Gracias, Raquel. Bueno, mucha gente que se incorpora ya a la rutina, otros que a lo mejor cogen vacaciones. Yo creo que también es un momento ideal para dar esas pautas, esos hábitos que tenemos que coger porque el cuerpo necesita descanso, pero nuestro cerebro también se puede ir de vacaciones. Efectivamente. Siempre decimos que el ejercicio físico para el cerebro es fundamental y ayuda a generar nuevas neuronas. Fíjate que los astronautas cuando están mucho tiempo en ingravidez pierden hasta un 20% de la capacidad de generar nuevas neuronas para la memoria. Pero hay gente que dice, bueno, es que a mí me apetece estar en cholas, me apetece ponerme las zapatillas. Y digo, bueno, pues ahí tenemos remedios también fantásticos. Y uno de los que más llama la atención, que ha sido un estudio muy interesante, hecho recientemente, es que estar dos horas a la semana sentado en un parque, es decir, en contacto con la naturaleza o en el bosque, solamente estar sentado ayuda a sentir un bienestar mental, intelectual, hasta el punto de que equivale a dos horas y medio de ejercicio físico. Y luego nos complicamos la vida. Y fíjate por dónde que en dos horas. Sentado en un parque nos puede beneficiar. ¿Qué hace eso? Te ayuda a oxigenarte más. Fíjate que el cerebro consume 10 veces más oxígeno del que le corresponde. Y a veces se nos olvida respirar bien. Estamos ahí. Estamos en verano. Entonces respirar bien. Y lo segundo, el silencio. Oírte a ti mismo y tener también esos espacios de silencio. Lo que comentábamos antes de la sensación de aburrimiento también te ayuda a generar nuevas neuronas. Escucharte a ti mismo o simplemente escuchar los sonidos de la naturaleza. Te ayuda también a eso, a fomentar nuevas neuronas y al desarrollo de la creatividad. Entonces fíjate qué sencillo. Solamente estar dos horas en un parque, eso puede ayudarte a descansar cerebralmente hablando. Claro, parece sencillo, pero no debe serlo tanto. Porque mucha gente está tan ocupada en el día a día que no tiene esas dos horas para sentarse, para no hacer nada. Pero ¿por qué es tan importante, Raquel, descansar el cerebro? ¿Qué es lo que pasa si no lo hacemos? Bueno, hay que reconocer que el cerebro no descansa nunca. Incluso cuando dormimos también está trabajando. De hecho consume una alta cantidad de kilocalorías incluso en el sueño, hasta 600. Si duermes, bueno, vamos a decir ocho horas, aunque algunos no lo hacen. Pero sí es cierto que todo lo que sea cambiar de rutinas, es decir, tú normalmente en una rutina, digamos, escolar, pues lo que haces es cumplir unos horarios, ver a las mismas personas, ir al mismo supermercado, etc. Entonces cuando de repente viajas, cambias de lugar, o estás con nuevos estímulos de aroma, de personas, de lenguajes, tienes que buscarte la vida para conseguir un supermercado donde comer, o te pierdes por ahí por las callejuelas, todo eso hace que nuestro cerebro se estimule de una forma completamente distinta de lo que lo hace en una rutina diaria. Entonces, como yo digo siempre, salir de la zona de confort para el cerebro es una forma de, digamos, ir al gimnasio y empezar a sacar músculo cerebral. Sí, porque hasta hace un tiempo decía que si las neuronas morían, ya no podríamos recuperarlas nunca más, Raquel. Sin embargo, la ciencia ha dado lugar a que ese pensamiento se revierta, ¿no? Sí. Entonces, nuestro cuerpo puede que envejezca, nuestro cerebro puede que evolucione y sea cada vez más joven, ¿no? Correcto. Eso es muy buena noticia, Stivali. Incluso siendo mayores, podemos generar nuevas neuronas, atención, incluso el último estudio, en personas con 95 años eran capaces de generar nuevas neuronas. Hombre, no todas, no puedes regenerar un cerebro completo, pero sí en las zonas que muchas veces importan, que son las de la memoria, ¿no? Que son las que más parece que nos fallan con la edad. Dicen, ¡ay, que se me va la olla! Entonces, con 95 años todavía eres capaz de generar nuevas neuronas. Y bueno, evidentemente, para eso hay una actividad esencial, que es una de las actividades que más les gusta al cerebro, que es la actividad social. Es decir, el aislamiento. Muchas veces con la edad tenemos tendencia a recogernos más, a estar más aislados, a tener más miedos. El aislamiento genera también una degradación. ¿Y cómo se lleva esto en los tiempos que corren con las nuevas tecnologías, Raquel? Porque si es verdad que vemos a todo el mundo enganchado al móvil, esas relaciones personales, esas relaciones sociales las vamos perdiendo. Sin embargo, son fundamentales para el rejuvenecimiento de nuestro cerebro. Fíjate que cuando estás con un dispositivo estás, sobre todo, activando la parte visual y como mucho la parte auditiva. Pero ¿qué pasa con el contacto, con el aroma de las personas, con la empatía, con ese lenguaje corporal? Esa también hay que desarrollarlo y eso es también fundamental para estimular el cerebro. Y se quedan muy apocados y estás tú mismo con tus circunstancias todo el día mirando una pantalla. Aparte que muchas de las actividades que hacen los niños ahora, que se basan en esos dispositivos, el déficit de atención viene un poco como consecuencia de estar constantemente cambiando de actividad. Porque necesitas una concentración profunda, por ejemplo, cuando estás escuchando una conversación y quieres participar. Mientras que si estás tú solo con un dispositivo y vas cambiando, y entonces tu déficit de atención se incrementa. En cualquier relación, porque luego están las relaciones tóxicas, que también se han puesto muy de moda. Entonces, no sé hasta qué punto también repercute en nuestro bienestar. Pues fundamental. Fíjate que hay un estudio que se ha hecho en España, en el cual se demostró que cuando tienes, puedo decirlo así, un vecindario no muy simpático, de los que no te saludan por la mañana, de los que, ¿sabes? Entonces, ¿no? Reduces tu longevidad hasta en siete años y medio, con independencia de que seas fumador, de que no controles mucho tu colesterol, etcétera. Ahora, simplemente, el entorno social, fíjate que en poblaciones de alta longevidad, bueno, pues se ha encontrado precisamente que la pertenencia a un colectivo social, la sensación de sentirte importante para un grupo en el que perteneces y en el que te imbricas, aumenta muchísimo la longevidad, sobre todo a nivel de, bueno, pues de emocional y también intelectual. Bueno, también te has preocupado mucho por la alimentación, Raquel. ¿Cuánto también influye la alimentación, lo que comemos en nuestro bienestar cerebral? Fundamental. Bueno, piensa que para empezar, nuestro cerebro es un órgano tremendamente graso. Ya creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Es el segundo órgano más graso del cuerpo, después de la grasita esta que queremos quitarnos en verano, ¿verdad? La de debajo de la piel. Pero es una grasa que la mayoría, en los casos, el cerebro no produce, que tiene que incorporarla. Y se incorpora, sobre todo, a través de aceites de mar, o sea, aceites de pescado, moluscos, etcétera, y aceites de tierra, vegetales. Entonces, es fundamental, por ejemplo, incorporar esos aceites. Luego hay un conjunto de vitaminas, por ejemplo, la vitamina B, y los grupos de vitamina B, que ahora mismo se considera uno de los potenciales factores de riesgo en neurodegeneración cuando hay carencias de vitamina B, es otro elemento esencial. Y luego, uno muy importante es la relación de las tripas con el cerebro. Si las tripas fallan, el cerebro también empieza a fallar. Y claro, para las tripas, la fibra es fundamental. ¿Qué pasa con el sueño? Porque hablabas de que el cerebro trabaja mientras duerme, pero es fundamental que haya un horario de sueño que sea adecuado a la edad de cáncer. Sí, pues mira, el Instituto del Sueño en Reino Unido aconseja dormir entre 7 y 9 horas. Difícil lo tenemos, Marta. Sí, y fíjate que en las mujeres un poquito más, unos 20-30 minutos más. Así que si alguna es remolona, tiene toda la especificación del mundo. Y bueno, evidentemente, durante el sueño hay una parte, todavía hay mucho de desconocido sobre qué pasa durante el sueño. ¿Por qué necesitamos desconectar hasta el punto de que pasa un tigre por delante de nosotros si no nos damos cuenta, verdad? Pero sí se sabe que es fundamental para consolidar aspectos de la memoria, por ejemplo. Es decir, esa gestión de toda la información que recibes durante el día, vas a, de alguna manera, a priorizar aquello con lo que te vas a quedar y aquello con lo que realmente vas a eliminar porque es más superfluo. Por ejemplo, si vas conduciendo ahí por la mañana, ves un montón de matrículas de coche, pues esas, evidentemente, el sueño no las vas a guardar, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto fundamental. Hasta el punto de que cuando estás deprivado de sueño, tienes tendencia a tener cada vez una sensación más de aturdimiento, tener menos capacidad de retención, menos capacidad de atención y luego, bueno, pues el estado anímico también se ve bastante afectado. Empiezas a tener una visión de ti un poquito más degradada. Te empiezas a ver peor. Bueno, y todas aquellas personas que están en casa estén pensando, pero bueno, y también mantengo activo mi cerebro haciendo sudoku, sopas de letra, todo eso es importante que lo hagamos. Sí, por supuesto. Todo lo que sea, la gimnasia mental es fundamental, pero no centrarse solo, estar solito en casa con el sudoku y no salir. Claro. Hay que ir a ver a los amigos. Ir a ver a los amigos dos veces por semana reduce el riesgo de Alzheimer en un 12%. Y no tienes que hacer sudoku. No. No te falta. No puedes hacerlo en compañía. Prefiero ir a ver a los amigos. Bueno, en cualquier caso, estamos hablando también de un libro de Raquel Marín, Dale vida a tu cerebro, que además tiene las claves, ahí dale un poco las claves de cómo mantener nuestro cerebro activo y que sea tendente a ese rejuvenecimiento del que estábamos hablando, Raquel. Sí, bueno, lo que es fundamental es conocer bien que tenemos entre manos, ¿no? Porque, y de una forma muy sencilla, el cerebro es muy complejo, pero de una forma muy sencilla se puede explicar en pocas palabras para que sepas mejor qué es lo que tienes, qué importancia tiene y cómo cuidarlo. Y luego, evidentemente, las pautas para poderlo cuidar. Por cierto, que también en el blog raquelmarín.net suelo colgar todos los meses nuevas recetas de cocina, de la neurococina saludable, las nuevas noticias que van saliendo, pero al alcance de todos, para que todos tengamos un poco las herramientas para cuidar nuestra cabeza. Pues raquelmarín.net y también está ese libro, Dale vida a tu cerebro, y ya tendremos ocasión de hablar también del próximo libro que está preparando Raquel Marín. Sí, qué nervioso. Esta que no para, esta que no para. Gracias. Gracias Raquel, hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotras, buenos días. Cruz Roja a la Gomera continúa desarrollando actividades dentro de la vida.